Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. El alcalde de Arauca le entregó una caseta del malecón a la Policía Nacional para que funcione como CAI. También hizo entrega de una panel para incrementar los operativos en el malecón ecoturístico. La Administración Municipal de Arauca hizo entrega de una caseta en el malecón ecoturístico a la Policía Nacional para brindar mejor seguridad en este sector de la capital araucana. También entregó una camioneta tipo panel a esta institución. Estamos reforzando estos sitios para que la seguridad y el bienestar de los araucanos se mejoren porque estamos teniendo unos momentos de crisis en el municipio de Arauca. Con estas dos herramientas que estamos entregando hoy, como es una caseta que va a estar con presencia las 24 horas de todos los días, con nuestra Policía, con nuestro ejército y con nuestra Armada, con el apoyo de la Fiscalía y de Migración Colombia, le queremos entregar a toda la comunidad de Arauca que vamos a reforzar el sitio del malecón. Y también le estamos entregando a nuestra Policía un vehículo, una panel, para que hagamos la presencia y los recorridos en los sitios críticos del orden público del municipio de Arauca. También las autoridades se tomarán algunos parques de la ciudad de Arauca para combatir la drogadicción y la prostitución. En la reunión que estuvimos hoy con nuestra Fuerza Pública, con nuestros comandantes de la Policía, de la Armada y de nuestro ejército, vamos a tomar estos parques en las próximas horas para hacer unos controles permanentes en estos sitios. El burgomaestre de los araucanos le hizo un llamado a las guerrillas del ELN y a los disidentes de la FARC que se acojan a los procesos de paz que se adelantan con el Gobierno Nacional. Le solicito al ELN, a los señores de la FARC, que se enrumben en ese camino de la paz, que no secuestren más a los araucanos, que no los vacunen más, que Arauca lo que necesita es la unidad, que aprovechen estos tres días que les quedan para que se sometan a los acuerdos de paz de nuestro presidente Santos y que con el nuevo presidente Duque dialoguen y encuentren ese camino hacia la reconciliación y hacia la unidad nacional. Que no es bueno que estén secuestrando a más gente inocente en nuestro país, a nuestro departamento y en el municipio de Arauca. Que liberen de una vez por todas a nuestro amigo Ataya, al ingeniero y a todos los secuestrados que están en nuestro país. Por último, el alcalde de Arauca se refirió a su proceso judicial que enfrenta en estos momentos. Mi situación jurídica la tengo muy bien definida. Tengo unos procesos en Bogotá, los cuales he ido muy responsablemente a todas las audiencias. Tenía un proceso en la Procuraduría, el cual fue ventilado cuando era diputado a favor nuestro. Tiene un alcalde que está legalmente establecido en estos momentos. Y lo único que yo les digo a los señores de las redes sociales, hombre, que seamos más responsables. Que sacan unas afirmaciones donde empañan a las instituciones como la Procuraduría, como la misma Fiscalía, sacando fallos anticipados que no se ven por ninguna parte. Por eso les pido a estas personas que hagan un alto, que sean más responsables en lo que le van a comunicar y hacia la población. Que tenemos que ser más responsables en lo que vamos a escribir en una red social porque puede hacer mucho daño. En esto yo les hago este llamado. Yo soy una persona que he dado la cara, así lo puede decir la Fiscalía, cuando me han requerido a la Procuraduría exactamente en los mismos términos y a la Contraloría. Los operativos se incrementarán en el municipio de Arauca con el fin de brindarle más seguridad a la población araucana.